Hoy mi charla fue relacionada a la importancia de aprender habilidades de marketing digital para tu emprendimiento. El marketing digital realmente es una herramienta poderosísima que te puede ayudar a incrementar el nivel de ventas de tu negocio y aumentar la visibilidad de tu marca. La información que se ha compartido en la charla les puede servir a los alumnos de la Universidad de Lima de dos formas. La primera es que si ellos mismos quieren sacar su emprendimiento, saben más o menos el proceso a seguir de cómo generar el branding de su marca. Esta charla ha podido ayudar a la gente de Lima, bueno, los que estuvieron, en bastantes cosas, no solamente en imponencia sino en la de todos los demás. Ha sido muy rico escuchar sobre marketing digital, un tema que, claro, te lo puede hacer tu profe, bacán, pero en verdad complementarlo con gente que estamos dentro de la industria, tanto yo como creador de contenido y también como gerente de mi empresa de creador, nadie te dice cómo hacer esta chamba y nosotros estamos acá para decirte cómo es, de la manera más leal, sencilla y fácil para que te lo puedas masticar y puedas hacerlo también en tu chamba.